¿Listo? Muy bien Hola, lo prometido es deuda Por haber pasado los 250 suscriptores sortearemos nuestro primer regalito ¿Cómo participar? Sencillo Primero debes estar suscrito y luego comentar en este video cuál de las 7 entrevistas te gustó más y por qué El sorteo será el martes 29 de octubre a las 6 de la tarde Por este tu programa Punto Cero No te lo pierdas